Hola. Hola. ¿Me mandaste a llamar? Sí, vas a buscar. Mi contrato termina esta noche. Deseaba despedirme de ti. Ya te vas. Así es. Siéntate, por favor, donde quieras. No, no, estaba sentado, pues ya estoy cansado. No, por favor. Estoy bien, estoy bien. Mira, no pasa nada, yo no soy el lobo. Ni tú eres caperucita. No te voy a comer. Espérate. Está bueno, está bueno. Pues sí, tienes razón para... ¿Puedes brindar? Por la despedida. Yo prefiero un teclito, mamá. Ah, claro. Por supuesto. Como te había visto bebiendo tequila. Ya listo te lo tenía, mira. Ah, mira. De verdad, deseo que seas muy feliz. Muy feliz con tu novia. Pues... Muchas gracias. ¿Uy? ¿Otra? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Uh. Quiero que sepas que jamás había conocido un hombre como tú. Adiós, hombre. ¿A poco? ¿A poco? Ven. No pasa nada. ¿Salud? Salud. Bueno, pues este... Pues ya, ya, ya voy, ¿no? Gracias. Es que no creo que... No, sí, un ratito. ¿Otra copa? La última. La última. Vamos. Ya es tarde. Ya es hora de que... ¿Cómo lo has pasado? Bien. Bonito. Hemos platicado de todo. Pero, pues... ¿Sí o no? Ya es tarde. ¿Eh? No, no es tarde. Ay, Dios. Déjala. No te preocupes. No te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes, chico. No te preocupes. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Tiago, que por ti, pues... ¿Me vas a desesperar? Es que ya es hora, espera. No te digo, ya. Se rompió la copa. Se rompió ahí. Y... A ver, acomódate. Así. Así, relajado. Relajado. Ya está bien, mamá. Ahorita quito la lampada. No, no te pongo, pues, pues, pues... Ya, ya. ¿Bien? Ahí está, güey. ¿Agusta? Sí, cómo no. Te gustó. Te va a tomar, no sé por qué. No, marco, ya me la... Esto es muy sencillo, yo... Shhh. Yo estoy enamorado. Sí, yo lo sé. Y me voy a casar. No lo has dicho muchas veces. No lo es, hombre. Lo sé. Es que tú no estás bien. Mira. Escúchame. No. 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 Yo... Yo amo a Jimena y... No la puedo mirar. No puedo mirarla. No estoy con... No. 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 No te heado. ¡Gracias! Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué? Momento extraordinario de pasión, tú y yo. ¡Apúntate! ¡Oh, rara resulta! No hicimos nada malo. Solo nos amamos. ¿Qué amamos? ¿Qué me haces tan mal? Yo amo a mi novia. ¿Vas a pasar con ella? ¿Por qué te inquietas, chiquito? Ven acá. Te ayudo a ver. Suéltame, suéltame. Ah, está bien. No le cuentes nada y será suficiente con eso. ¿Y yo cómo no? ¿Ah? No se cuento que se le voy a contar. Te ayudo con eso. Suéltame, suéltame, por favor. No te estoy agarrando, mi amor. Cuidado, no te voy a sacar. No estuvo bien. Se lo voy a decir, mi amor. Aunque la pierda para siempre, pero yo no puedo engañarla. Esto no estuvo bien. Vale más un buen amor. Que mil costales de oro vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro.